Duelo por equipos. Pueden disparar. Duelo por equipos. Una granada. Baja confirmada. Caja detectada. ¡No! 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 ¡No, no! ¡Vamos en cabeza! ¡Incendiaria! ¡Legadora! ¡A moverse! ¡Desmanchado! ¡Suscríbete al canal! Enemigo muerto Páquete de ayuda aviado en camino Atención, UAV la respuesta enemigo es útil Perdimos el control Ha llegado la hora, vamos Hemos tomado el control Atención, UAV enemigo en camino Ha sido de libro, caballeros ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!